saludos amigos bienvenidos al canal de colecciones como están pero que se encuentren bien estamos de vuelta con la colección del museo fangio que llegó hoy a la ciudad o ayer creo me avisaron hoy y bueno aprovecho a subirlo que tengo un tiempito el número 12 del relanzamiento de fangio el volpichero led del año 1947 amigos esta colección se ve que la bolsa está llegada mal o sea que le ha sobrado y bueno mejor para nosotros los que no pudimos en su momento comprarlo acá se ve estaba a 500 pesos y ahora está a 400 más el recargo de 14 con 10 al interior miren qué lindo lindo este número 2 muy bueno muy bueno vamos a sacar lo que dice ahí el vehículo fabricado en mangá de volpichero led de 1947 lupa bien vamos a abrirlo acá pero bueno sólo ahora después lo vuelvo a cerrar a la colección que cuando termine voy a hacer un repaso de por lo menos de lanzamiento todos los que han salido hasta ahora bueno ahí está amigos miren qué qué bueno que está este número 3 se llega con la banderita argentina qué bueno que se ve ahí perfecto 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 hasta la etapa acá de combustible bastante y ahí vamos a estar muy bueno es muy bueno la trompa el detalle de los neumáticos muy bueno en este costado ahí barra relanzamiento de la colección museo fangio número 12 muy lindo muy lindo muy lindo muy lindo el volpi chevrolet del año 47 a cómo se ve desde arriba bien qué buena vista muy lindo muy lindo entonces este auto vamos a que dice la revista la petiza ahí estamos bueno volpi chevrolet la petiza acá tenemos unas fotos de la época la publicidad de ipf muy bien muy linda la petiza poderosa con una trocha delantera de un metro 42 y trasera también de 142 la distancia entre ejes de 2 metros 66 su última historia local los triunfos de la petiza y más fotos de la época acá siempre es bueno bajarse del auto a tiempo digo bajarse unos sin que aún no lo bajen decía jugamos el esponje mientras se hacía un asadito el amigo que más seguimos con la revista numeralia 2660 milímetros era la distancia entre ejes del volpi chevrolet la sombra de fangio muy bien bastante completa esta revista y una foto final bueno eso es todo por ahora nos vemos en la próxima entrega saludos para todos ah 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 ¡Gracias!